Esto se titula para que canten Desvanezco Y voy buscando entre sombras Una manera de actuar Y solo casi no Me hecha a su general Y desvanezco En medio de la noche Para Poderme volver Nunca darán paridad Para desvanezar La inconformidad Esa humillación Apenas vivo En solo de recuerdo Y no duro Aguilento Podemos de Hay que pagar Y no duro Y no duro Y no duro Y no duro Fue Y no duro Como dicen amigos, a ver bien fuerte Listo, con toda la energía Chimba de energía hermano Y desvanezco En medio de la noche Para Poder volver A pensar La penadilla El sobro de mi cuerpo Anidando Volver Hacia atrás Dedicado A Luis Cardoso Nuestro lucho Lucho a donde estés Esto es para ti hermano Más duro que fallece Y 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